Hay muchos autores con obras que prometen regalarte dinero de la nada, pero debes estar cansado de no encontrar un texto que realmente te ayude. Pero para eso estás en este vídeo, pues en este canal siempre te traemos lo mejor, y entre ello hoy te traemos dinero feliz, filosofía millonaria para una vida plena de Ken Honda y sus principales consejos, los los cuales tienes que ver hasta el final para saber los más efectivos grandes secretos de su obra. 1. Salga de la mentalidad de escasez. Cada persona tiene la capacidad de elegir con qué tipo de mentalidad monetaria quiere vivir. Es por eso que el primer paso para obtener dinero feliz es conseguir una mentalidad abundante. Hasta ahora nos han enseñado a creer que el dinero es escaso, y que tenemos que conseguirlo antes que alguien más. 2. Nos hemos convertido en una cultura obsesionada con el dinero. Estamos tan concentrados en la cantidad de dinero que tenemos o no tenemos que corta nuestro potencial para una gran vida. ¿Por qué? Porque automáticamente asumimos que no podremos ganarnos la vida si nos arriesgamos y buscamos lo que realmente queremos. El concepto de que no hay suficiente en el mundo nos hace sentir pequeños y menos generosos. No dejes que tu mentalidad limite el potencial de tu vida. Si tiene una mentalidad abundante, comienza a ver nuevas posibilidades, se vuelve más creativo y se vuelve más capaz de responder a las dificultades de la vida. Te liberas para crear tu propio destino. Segundo. Perdona y sana tus heridas monetarias. Sabemos que nuestras actitudes sobre el dinero se heredan en su mayoría, y las personas de las que heredamos esas ideas también heredaron las suyas. Pero no llegarás si dejas que esto se convierta en motivo de resentimiento. Las personas que te precedieron eran jóvenes, inexpertas y propensas a cometer todo tipo de errores. Lo sabes porque también has estado allí. Imagina la situación en la que se encontraban tus padres. Actuaron por miedo porque no sabían de otra manera. Hicieron lo que tenían que hacer. Si puede simpatizar con su situación y su humanidad, puede comenzar a comprender por qué cometieron los errores que cometieron. Entonces puedes perdonarlos, y cuando lo hagas, tu corazón se sentirá más ligero. Puede romper el ciclo del dinero infeliz perdonando a los demás y, lo que es más importante, perdonándose a sí mismo por los errores que ha cometido. Puede establecer el tono para una nueva era cuando perdona y comienza el proceso de curación. Cuando hacemos las paces con el pasado, esas heridas dejan de ser un obstáculo para nuestra felicidad presente, y el dinero deja de sentirse como una fuerza misteriosa e incontrolable. Eso es lo que nos da la libertad de encontrar el flujo de dinero feliz que nos funcione. Tercero. Descubra sus dones y sumérjase en el flujo del dinero feliz. Todo el mundo nace con ciertos dones. Algunas personas los encuentran cuando son jóvenes, otros pueden necesitar tiempo para buscar. Descubrir sus talentos y encontrar lo que le brinda alegría es una de las cosas más importantes de la vida. Si ya no está agobiado por el pasado, se sorprenderá de lo rápido que se le revelarán sus talentos. Cuando haces un inventario de tu vida, todos los puntos comienzan a conectarse. Entrar en un estado de flujo se convertirá en una segunda naturaleza. La dificultad y las luchas se transformarán en diversión y aventura ante tus ojos. Cuando comienzas a compartir tus dones con el mundo, inicias el flujo del dinero feliz. Saber quién eres y dónde te sientes más vivo es lo que crea las bases para la confianza, porque no tienes nada de qué esconderte. Cuanto más desarrolles tus dones y más compartas tus dones, más atraerás. Las personas que tienen éxito en todo tipo de campos atribuyen su éxito al amor por lo que hacen. Cuarto. Confía en la vida. La confianza es una parte importante de un estado feliz del ser. Una vez que puedas confiar verdaderamente en ti mismo y en los que te rodean, la vida se vuelve mucho más fácil. Esas ansiedades cotidianas sobre el futuro comienzan a desvanecerse. Cuando todos se cuidan unos a otros con corazones y mentes de abundancia, todos somos libres para compartir y recibir todas las grandes cosas que el dinero puede hacer. No hay miedo de lo que pueda pasar en el futuro, porque sabemos que podemos contar con la gente, y ellos pueden contar con nosotros. La confianza y el miedo no pueden coexistir. Es uno o el otro. La confianza nos hace más activos, creativos y libres, mientras que el miedo sofoca nuestras acciones, contrarresta nuestras intenciones y crea resentimiento. Cuando confiamos, estamos libres de expectativas. El riesgo ya no se siente como riesgo. Casi todas las cosas que nos preocupaban acabarían terriblemente. En realidad resultan ser algunas de las cosas más positivas de nuestras vidas. Las cosas malas que nos han pasado acaban trabajando a nuestro favor. Sabemos que todo lo que sucede, positivo o negativo, terminará funcionando para apoyar nuestras vidas de una manera única. Esto es lo que nos libera de la ansiedad paralizante de juzgar las cosas de nuestra vida como buenas y malas. Es por eso que las personas que confían son más apasionadas y exitosas. Cuando confiamos, podemos convertirnos en nosotros mismos. Quinto. Agradece todo el tiempo. Un mundo de dinero feliz parece un mundo en el que todos expresan continuamente un profundo aprecio por la energía que fluye a través de sus vidas. La voluntad de dar y recibir, en lugar de mantener un control estricto sobre lo que tenemos, es lo que crea las condiciones. La energía positiva de la gratitud trabaja para nosotros e invita más dinero a nuestras vidas. Hay dos tipos de personas, las que se muestran agradecidas y las que siempre encuentran algo de qué culpar o de qué quejarse. ¿Cuál crees que es una personalidad más magnética? Las personas que aprecian la vida son más queridas, más accesibles y más atractivas. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Sexto. Sal de la mentalidad de escasez. El libro sugiere salir de la mentalidad de escasez, la creencia de que hay recursos limitados en el mundo, y si no obtenemos lo que queremos cuando lo queremos, alguien más lo hará. Esto nos hace sentir pequeños y menos generosos y nos hace operar por miedo, celos y codicia, dice Onda. En cambio, propone un mantra de abundancia. Si un colega recibe un aumento de sueldo, considérelo como una oportunidad, tal vez usted también pueda solicitarlo. Si usted y un amigo tienen ideas de negocios, compártalas, tal vez puedan colaborar o fortalecerse mutuamente. Piense en ello como adoptar una mentalidad de ganar-ganar. Séptimo. Gasta conscientemente. Aquellos con lo que Onda llama un alto coeficiente intelectual de dinero no gastan con miras a ser ahorrativos. En cambio, son conscientes, lo que significa gastar conscientemente en cosas que benefician su bienestar, como suscribirse a una membresía de gimnasio o invertir en lecciones de oratoria. Siempre que sus gastos se alineen con sus valores, nunca sentirá que su dinero se desperdicia. Octavo. Estar. Onda adopta el enfoque zen, lo que significa estar presente en el momento. Si no está pensando en el futuro, no está ansioso, no tiene miedo y no está estresado, por lo que no tiene que perder su tiempo preocupándose por pagar sus facturas al final del mes. Si quieres invitar a tus amigos a algo, hazlo. Si quieres comprar un regalo para tu pareja, cómpralo, insiste. Cuando se trata de ahorrar dinero para el futuro, guárdelo mientras imagina las muchas formas divertidas de gastarlo. Podrías ir de viaje, comer en un buen restaurante, recibir un masaje. De esta manera, estás infundiendo tus pensamientos sobre el dinero con aprecio, amor, esperanza y energía positiva. Sabemos que habrá ocasiones en las que las cosas no salgan exactamente como las planeamos. Pero un corazón que agradece frente a todo esto nos da una determinación interior que nos conduce a través de todo tipo de aguas turbulentas. Así que aproveche cada oportunidad que tenga para mostrar su gratitud. Muestre aprecio por usted mismo. Si vive en el fluir de la gratitud, su vida estará llena de milagros inesperados. Cuando estamos en este tipo de flujo con nuestro ser interior y con los que nos rodean, vivimos con dinero feliz. No tardes, ya tienes todo para sumarte a la vibra del dinero feliz. ¿Qué estás esperando? Y también, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!